¡Aplausos para la comunidad de Buena Vida! ¡No es un lugar de acercarse a la Virgen María! ¡La terena como madre! ¡No la olviden! ¡No se preocupen por la gente que yo soy la madre! ¡No nos centramos por la profesión y por el pretenimiento de la Virgen María! ¡No nos centramos! ¡Aplausos para la comunidad de Buena Vida! ¡Aplausos para la comunidad de Buena Vida! ¡No nos centramos por la gente que nos manda las calles! ¡No nos centramos por la gente que nos manda las calles!